El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, asistió a la inauguración de la 26ª Reunión Nacional del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en el marco de los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con la presencia de la maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República, en el cual el evento se llevó a cabo el 28 de mayo de 2015 en Boca del Rey. Durante su participación en el evento, el gobernador celebró el trabajo de las instituciones federales y de los estados con el cual se unen al trabajo en equipo para alcanzar el México de paz que los mexicanos se merecen. Por último, celebró la eficacia de las acciones en materia de seguridad que se han generado para crear un lazo de confianza entre los órdenes de gobierno, la ciudadanía y las autoridades.